Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lleva hoy el día? Espero que estén bien, pues mira, me paso por aquí para enseñaros un producto que estoy súper, pero que súper contenta con él, además me lleva al pasado porque es súper aromático y además un aroma a los productos hechos de la abuela, pues a mí me teletransporta al pasado cuando yo limpiaba el piso de mi abuela y eso, pues los productos que utilizaba mi abuela antiguamente, pues bueno, pues el mismo aroma, además es súper bueno, sirve para cocina, cuarto de baño, es sin lejía y bueno, sirve para muchas cosas, para limpiar fregaderos, junta, azulejos, suelo, mármol e incluso para quitar manchas de la ropa y eso, es súper, pero que súper bueno yo lo estoy utilizando para limpiar el baño y es que la verdad que lo deja, los grifos también lo dejan muy bien, quita la cal estupendamente, el único inconveniente que yo le veo es que es totalmente líquido, entonces ¿qué es lo que pasa? que yo al echar en el estropago líquido, pues se derrama un montón, pero bueno, me han dado una idea y es que le ponga un pulverizador y eso es lo que voy a hacer, voy a coger un bote que tenga por ahí vacío y le pongo el pulverizador y bueno, pues ahora ya que estoy en el cuarto de baño, que ya lo he limpiado y todo eso, pues voy a meter las valletas, los trapos y todo eso en agua con lejía para desinfectarlo y lo voy a dejar ahí unas horitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues por aquí ando otra vez que me voy a limpiar el anillo porque resulta que no me he dado cuenta, se me olvida y he metido la mano derecha que es donde yo tengo mi anillo, ¿vale? la he metido en el agua con lejía, que es lo que pasa, que la lejía se come la plata, entonces se me ha puesto el anillo súper negro mira que cada vez que utilizo lejía, intento no utilizar la mano donde tengo el anillo, pero que es lo que pasa, que se me olvida bueno, total, que es menos mal que yo tengo un remedio casero, que cada vez que se me pone negro, le paso esta mezcla, ¿vale? y le devuelve el brillo, y bueno, la mezcla es, no sé si la habéis visto, seguro que si vos habéis fijado es pasta de dientes con bicarbonato y lo deja muy bien, vamos, se le quita todo lo negro, ¿vale? y le doy con un árgodón, con un cepillo de dientes, ¿no? porque lo que hace es que araña el anillo, con un árgodón es mejor y bueno, pues nada, pues este es el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, aunque sea un emoticono nada más da igual, y comparte el vídeo, por favor y si no estás suscrito o suscrito, te animo a que lo hagas, y que no se te olvide de darle a la campanita para cada vez que suba un vídeo, te aviste, ¿vale? bueno, pues nada, un besito y y y y y